¡Suscríbete al canal! 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 Gran familia de coraza Chambazo perrón Chambazo perrón Cachito perrón Cachito perrón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Feliciano, buenas noches Ahí nomás Ahí llegó Juanito Mix Con un chambazo perrón Chachachamba Llegó toda la panchomanía Hoy presentes Nos dice el Juanito Muchas gracias Hijos de nadie Pitufos de la 22 Siempre con la voz panchero La voz pan pan panchero De lado, de lado Chamacos de la cumbia Han llegado Esta noche Chachachamba Vuelta para el chester Cariñoso Chiquilín Chocolata Flaquita Smiley Chambazo perrón Chachachamba A mi hermosita A mi hermosita Su protección A mi mamá Su perdón Por mi vida loca Terreno 86 No que lo negaré Rupert Barrio A esta para Ese Kevin Tommy Loco Junior Ese marihuana El Tanque Sinaloa El Tanque Sinaloa El Negro Puma Pinochus Monkey Spider Spiri El Spooky Casper Palaloca Tommy El Zapayasa El Smiley Chivo El Chucky El Chucky 100% Paloma Terraza 86 Llegando los Chalos de Brans A esta para el Chino El Marco Chino El presente Pac Chondo Racing Homies Snoopy Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón A esta más Este ritmo sabroso Ritmo Pancho Manía El presente hoy Familia García Lo dice Gilberto Hoy con mi padrino Muchas gracias Chambazo perrón Chambazo perrón Cero por cero cero El amor del chango Y la loca Siempre primero Octubre 11 2008 Lo dice el chango Y la loca Amor 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 Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón Vimos que se va Vimos que se va Vimos que se va Esta noche Toda la raza Toda la raza 86 Lo dice Chucky El tanque Todos los Chalos El chino Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón Chambazo perrón Que se escuche Chambazo perrón Chachachachambao Ya llegó toda la banda Miren quién llegó Toda la bandota Todo quita la bella Todo la force manía Siempre con la panchomanía Si señor Chachachambao La voz Pan Pan